Piensa en ello. Cuando empiezas a comportarte como la mejor versión de ti mismo, algo increíble comienza a suceder. Tu mente, tu cuerpo y hasta tu alma empiezan a alinearse con esa creencia. Y hoy, quiero hablarte de algo que puede revolucionar tu vida, tu carrera y tus relaciones. Es una idea simple, pero no dejes que su simplicidad te engañe. Hablemos del lenguaje por un momento. Las palabras que usas, tanto en tu diálogo interno como en tu comunicación con los demás, tienen un impacto profundo en tu realidad. Piensa por un momento, que todos los días despiertas con la convicción de que eres la mejor versión de ti mismo. No solo en tu trabajo, no solo en tus relaciones, sino en cada aspecto de tu vida. Gracias nuevamente por ser parte de este video. Espero que hayan disfrutado de todo lo mencionado aquí. Si es así, te invito a suscribirte y visitar mi canal de YouTube, Doy Conocimiento. Bienvenidos amigos a un nuevo video el día de hoy. Lo que sucedería si comenzaras a actuar como si fueras el mejor en todo lo que haces. Piensa en ello. Cuando empiezas a comportarte como la mejor versión de ti mismo, algo increíble comienza a suceder. Tu mente, tu cuerpo y hasta tu alma empiezan a alinearse con esa creencia. Es como encender una chispa en lo profundo de tu ser que prende un fuego incontrolable de confianza, pasión y determinación. Este es el poder de la profecía autocumplida. Al actuar como si ya fueras la persona que quieres ser, comienzas a creerlo. Y cuando lo crees con convicción, empiezas a hacerlo. Esa confianza se refleja en todo lo que tocas, desde tu carrera hasta tus relaciones, desde tu salud hasta tus metas personales. Imagina estar en una entrevista de trabajo y actuar como si fueras el mejor candidato que podrían contratar. Esa seguridad no solo impresiona, sino que te lleva a presentarte de una manera que otros no pueden igualar. O piensa en tu salud. ¿Qué pasaría si empezaras a actuar como si estuvieras en la mejor forma de tu vida? Esa actitud te impulsa a tomar decisiones que te acercan más y más a esa realidad. Ahora, aquí está el secreto, la consistencia. No es suficiente hacerlo una vez y esperar resultados milagrosos. Tienes que hacerlo todos los días. Incluso en esos días en que la motivación parece haberte abandonado, es crucial que mantengas esa visión de ti mismo en tu mente. Visualízate como esa mejor versión y programa tu subconsciente para que te lleve al éxito. Así es como creas un hábito poderoso que te transforma y te lleva a la grandeza. Y para entender mejor lo nombrado hasta el momento, vamos a escuchar a un gran profesional, Jim Rohn, quien nos explicará con su vasto conocimiento, todo lo referente a este tema. Sin más preámbulos, comencemos. ¿Sabes? Siempre he creído que el momento en que decides ser extraordinario es el momento en que tu vida comienza a cambiar. Y hoy, quiero hablarte de algo que puede revolucionar tu vida, tu carrera y tus relaciones. Es una idea simple, pero no dejes que su simplicidad te engañe. Es lo suficientemente poderosa como para transformar todo. Aquí está. Actúa como si fueras el mejor. Nadie es mejor que tú. Ahora ya puedo escuchar a algunos de ustedes pensando, pero eso suena arrogante. ¿O no es eso solo fingir? Bueno, déjame decirte algo. Esto no se trata de arrogancia. No se trata de menospreciar a los demás. Se trata de elevarte a ti mismo a tu máximo potencial. Cuando digo, actúa como si fueras el mejor. Estoy hablando de adoptar la mentalidad, los hábitos y las acciones de alguien que está en la cima de su juego. Estoy hablando de establecer un estándar para ti mismo que sea tan alto que te eleve por su propia naturaleza. Déjame preguntarte esto. ¿Alguna vez has visto a un gran atleta desempeñarse o has visto a un maestro artesano en el trabajo? Hay una cierta confianza, un cierto aplomo que llevan consigo. No es arrogancia, es certeza. Es el conocimiento de que han puesto el trabajo, han perfeccionado sus habilidades y están listos para desempeñarse al más alto nivel. De eso es de lo que hablo cuando digo, actúa como si fueras el mejor. Se trata de llevar contigo esa misma certeza, ese mismo aplomo en todo lo que haces. Ahora, algunos de ustedes podrían estar pensando, pero no soy el mejor, ni siquiera estoy cerca. Y a eso digo, ¿y qué? La belleza de este principio es que funciona incluso si no eres el mejor. Verás, cuando actúas como si fueras el mejor, algo mágico sucede. Comienzas a creerlo, y cuando lo crees, comienzas a hacerlo. Es una profecía autocumplida de la clase más poderosa. Déjame darte un ejemplo. Imagina que estás en una entrevista de trabajo. Estás nervioso, estás dudando de ti mismo, te estás preguntando si eres lo suficientemente bueno. Ahora, ¿cómo crees que va a ir esa entrevista? Pero, ¿y si entras en esa entrevista actuando como si fueras el mejor candidato que podrían contratar? ¿Y si te comportas con confianza? Hablas con certeza sobre tus habilidades y experiencias y realmente crees que eres la solución a sus problemas. ¿Crees que eso podría cambiar el resultado? Apuesto a que sí. Y aquí está el truco. Incluso si no consigues ese trabajo en particular, actuar como si fueras el mejor te habrá cambiado. Habrás practicado la confianza. Habrás articulado tus habilidades y experiencias de una manera poderosa. Habrás elevado tus propios estándares de cómo te presentas. Y todo eso te servirá bien en la próxima oportunidad que se presente. Pero aclaremos algo. Actuar como si fueras el mejor no significa que dejes de aprender o crecer. De hecho, es todo lo contrario. Las personas verdaderamente mejores en cualquier campo están siempre aprendiendo, siempre mejorando. Están hambrientas de conocimiento, ansiosas por nuevos desafíos. Así que cuando actúas como si fueras el mejor, también te estás comprometiendo con la mejora continua. Estás diciendo, voy a comportarme como el mejor y voy a hacer el trabajo para convertirme en el mejor. Este principio se aplica a todas las áreas de tu vida. En tus relaciones, actúa como si fueras el mejor socio, el mejor amigo, el mejor padre. ¿Cómo se vería eso? ¿Cómo tratarías a las personas? ¿Cómo te comunicarías? ¿Cómo te presentarías día tras día? En tu salud y forma física, actúa como si estuvieras en la mejor forma de tu vida. ¿Cómo comerías? ¿Cómo moverías tu cuerpo? ¿Qué hábitos cultivarías? Y en tus finanzas, actúa como si fueras el mejor en la gestión del dinero. ¿Cómo tomarías decisiones? ¿Cómo presupuestarías? ¿Cómo invertirías en tu futuro? Ahora puedo escuchar a algunos de ustedes pensando, pero no es esto solo pretender, ¿no es falso? Y a eso digo, al principio tal vez lo sea, pero aquí está la cuestión sobre los seres humanos. Somos criaturas increíblemente adaptables. Nos convertimos en lo que hacemos consistentemente. Si consistentemente actúas con confianza, te vuelves confiado. Si consistentemente tomas decisiones saludables, te vuelves saludable. Si consistentemente manejas bien tu dinero, te vuelves próspero. No es pretender, es practicar. Es ensayar para el papel que quieres desempeñar en tu propia vida. Y déjame decirte algo más. El mundo responde a cómo actúas. Cuando te comportas como si fueras el mejor, las personas te tratan de manera diferente. Se abren oportunidades. Las puertas que estaban cerradas de repente se entreabren. Pero recuerda, esto no se trata de engañar a nadie. Se trata de engañarte a ti mismo. Se trata de engañar a tu propia mente para que crea en tu potencial, en tu valía, en tu capacidad de lograr grandes cosas. Verás, la mayoría de nosotros tenemos una pequeña voz en nuestra cabeza que dice, no eres lo suficientemente bueno. No puedes hacer eso. ¿Quién te crees que eres? Y esa voz, amigos míos, es una mentirosa. Es una mentirosa que ha sido programada por años de dudas sobre sí mismo. Por consejos bien intencionados pero equivocados. Por contratiempos y fracasos que hemos malinterpretado. Cuando actúas como si fueras el mejor, estás reprogramando esa voz. Le estás diciendo, en realidad, soy lo suficientemente bueno. Puedo hacer eso. Soy alguien que logra grandes cosas. Y aquí está la parte hermosa. A medida que comienzas a actuar de esta manera, a medida que comienzas a llevar contigo esta confianza y certeza, descubrirás que se vuelve más fácil y más natural. Lo que comenzó como un acto se convierte en tu realidad. Ahora, quiero ser claro sobre algo. Actuar como si fueras el mejor no significa que ignores tus debilidades o tus errores. Las personas verdaderamente grandiosas en cualquier campo son profundamente conscientes de sus defectos. Pero aquí está la diferencia. No permiten que esos defectos los definan. Los ven como oportunidades de crecimiento. Como desafíos a superar. Entonces, cuando actúas como si fueras el mejor, también te estás comprometiendo con una autoevaluación honesta. Estás diciendo, voy a exigirme al más alto estándar. Y eso significa que voy a ser brutalmente honesto conmigo mismo acerca de dónde necesito mejorar. Y ahí, amigos míos, es donde ocurre el verdadero crecimiento. Porque cuando combinas la confianza de actuar como si fueras el mejor con la humildad de reconocer tus áreas de mejora, te vuelves imparable. Déjame compartir un pequeño secreto contigo. Las personas más exitosas que he conocido, en cualquier campo, tienen esto en común. Actúan como si fueran los mejores incluso cuando no están seguros de que lo son. Se comportan con una confianza tranquila que dice, perteneces aquí, tienes algo valioso que ofrecer. Y ¿sabes qué? Esa confianza es contagiosa. Inspira a otros. Crea un efecto dominó que puede cambiar no sólo tu vida, sino la vida de quienes te rodean. Imagina por un momento cómo sería tu vida si realmente creyeras, profundamente en tus huesos, que eres el mejor en lo que haces. ¿Cómo entrarías a una habitación? ¿Cómo abordarías los desafíos? ¿Cómo te tratarías a ti mismo y a los demás? Ese es el poder de este principio. No se trata sólo de lograr el éxito externo, aunque eso a menudo sigue. Se trata de transformar tu paisaje interno. Se trata de convertirte en el tipo de persona que naturalmente atrae el éxito, que naturalmente supera obstáculos, que naturalmente vive una vida de propósito y satisfacción. Así que te desafío, comenzando hoy, a actuar como si fueras el mejor. Actúa como si nadie fuera mejor que tú. No por arrogancia, sino por una profunda creencia en tu propio potencial y valor. Cuando enfrentes un desafío, pregúntate, ¿cómo manejaría esto la mejor versión de mí? Cuando estés a punto de dar una presentación, dite a ti mismo, soy la mejor persona para entregar este mensaje. Cuando estés trabajando en un proyecto, abórdalo con la mentalidad de, voy a hacer esto mejor de lo que se ha hecho antes. Y aquí está la clave. No esperes hasta sentirte listo. No esperes hasta tener todas las respuestas. No esperes hasta haber conquistado todos tus miedos y dudas. Comienza ahora. Comienza donde estás. Comienza con lo que tienes. Porque la verdad es que nunca te sentirás completamente listo. Los mayores logros en la historia no esperaron hasta sentirse listos. Actuaron como si estuvieran listos. Y al hacerlo, se convirtieron en lo que necesitaban ser. Así que, mis amigos, les insto a que actúen como si fueran los mejores. Actúen como si nadie fuera mejor que ustedes. Y observen cómo su vida se transforma ante sus propios ojos. Ahora, déjame decirte algo que podría sorprenderte. Este principio de actuar como si fueras el mejor no se trata solo de ti. Se trata de elevar a todos los que te rodean. Cuando elevas tus estándares, cuando te comprometes con la excelencia en todo lo que haces, creas un entorno en el que los demás no pueden evitar subir para encontrarte. Piensa en ello. ¿Alguna vez has estado en presencia de alguien que irradia confianza y competencia? Alguien que se comporta con gracia y certeza. Es inspirador, ¿verdad? Te hace querer mejorar tu propio juego. Ese es el efecto que puedes tener en los demás cuando actúas como si fueras el mejor. Te conviertes en un faro de excelencia, un abanderado de lo que es posible. Y al hacerlo, les das permiso a los demás para hacer lo mismo. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Cuando actúas como si fueras el mejor, comienzas a verlo mejor en los demás también. Comienzas a reconocer y apreciar la excelencia donde quiera que la encuentres. Y eso, amigos míos, es como construyes un equipo de campeones, ya sea en los negocios, en tu comunidad o en tu familia. Ahora, sé que algunos de ustedes están pensando, ¿pero qué pasa si fracaso? ¿Qué pasa si actúo como si fuera el mejor y luego caigo de bruces? Bueno, déjame decirte algo sobre el fracaso. El fracaso no es lo opuesto al éxito. Es parte del éxito. Es un paso necesario en el camino hacia la grandeza. Cuando actúas como si fueras el mejor, no estás diciendo, nunca fracasaré. Estás diciendo, enfrentaré mis fracasos con la confianza y la resiliencia de un campeón. Estás diciendo, aprenderé de cada contratiempo y volveré más fuerte. Verás, los mejores de los mejores no tienen miedo al fracaso. Tienen miedo de no intentarlo. Tienen miedo de jugar en pequeño. Tienen miedo de vivir con el arrepentimiento del, y sí, así que cuando actúas como si fueras el mejor, te estás dando permiso para tomar riesgos, para estirarte más allá de tu zona de confort, para alcanzar cosas que podrían parecer imposibles. Y al hacerlo, amplías tu ámbito de lo que es posible. Hablemos por un momento sobre la comparación. En el mundo actual, es tan fácil caer en la trampa de compararnos con los demás. Las redes sociales, con todos sus beneficios, a veces pueden parecer un escaparate de los éxitos de los demás. Pero cuando actúas como si fueras el mejor, dejas de jugar el juego de las comparaciones. Te das cuenta de que tu única competencia real es la persona que eras ayer. Te enfocas en tu propio crecimiento, en tu propio progreso, en tu propio camino. Y aquí está la hermosa ironía. Cuando dejas de compararte con los demás y comienzas a competir con tu propio potencial, es cuando realmente comienzas a destacar. Es cuando comienzas a lograr cosas que otros podrían considerar imposibles. Ahora quiero abordar algo importante. Actuar como si fueras el mejor no significa que te vuelvas complaciente. No significa que descanses en tus laureles o que dejes de esforzarte por mejorar. Todo lo contrario, de hecho. Los verdaderamente grandes, los que consistentemente se desempeñan al más alto nivel, siempre tienen hambre de más. Siempre buscan maneras de refinar sus habilidades, de expandir su conocimiento, de superar sus límites. Así que cuando actúas como si fueras el mejor, también te estás comprometiendo con una vida de aprendizaje y crecimiento continuo. Estás diciendo, soy el mejor y voy a seguir mejorando. Esa es la mentalidad que convierte lo bueno en grande y lo grande en legendario. Hablemos de la mentalidad por un momento. Tu mentalidad es como el sistema operativo de tu vida. Determina cómo interpretas los eventos, cómo respondes a los desafíos, cómo abordas las oportunidades. Cuando actúas como si fueras el mejor, estás instalando un nuevo sistema operativo. Estás actualizando tu mentalidad a una de abundancia, posibilidad y crecimiento. Comienzas a ver oportunidades donde otros ven obstáculos. Comienzas a encontrar soluciones donde otros solo ven problemas. Y aquí está la cuestión sobre las mentalidades. Son contagiosas. Cuando operas desde una mentalidad de excelencia, se extiende a todas las áreas de tu vida. Tus relaciones mejoran, tu salud mejora, tus finanzas mejoran. Porque estás abordando todo con la actitud de, ¿cómo puedo hacer esto al más alto nivel? Ahora quiero compartir un pequeño secreto contigo. Las personas más exitosas que conozco tienen una práctica que podría sorprenderte. Cada mañana, antes de comenzar su día, se toman unos momentos para visualizarse a sí mismos en su mejor versión. Se ven a sí mismos desempeñándose excelentemente, logrando sus objetivos, viviendo su vida ideal. Esto no es solo soñar despierto. Esto es un ensayo mental. Esto es programar tu mente subconsciente para el éxito. Cuando consistentemente te visualizas a ti mismo en tu mejor versión, es más probable que actúes de esa manera en la vida real. Así que te animo a probar esto. Cada mañana, tómate solo unos minutos para verte a ti mismo actuando como si fueras el mejor. Visualízate abordando tu día con confianza, competencia y claridad. Visualízate superando desafíos, aprovechando oportunidades y haciendo un impacto positivo. Hablemos del lenguaje por un momento. Las palabras que usas, tanto en tu diálogo interno como en tu comunicación con los demás, tienen un impacto profundo en tu realidad. Cuando actúas como si fueras el mejor, necesitas alinear tu lenguaje con esa creencia. En lugar de decir, voy a intentar, di, voy a hacer. En lugar de decir, espero, di, sé. En lugar de decir, puedo, di, cómo puedo. Estos podrían parecer cambios pequeños, pero representan un cambio fundamental en cómo abordas la vida. Y aquí hay algo más sobre el lenguaje. Cuando hablas como si fueras el mejor, inspiras a otros a hacer lo mismo. Tus palabras tienen el poder de elevar, de alentar, de encender la pasión en quienes te rodean. Usa ese poder sabiamente y generosamente. Ahora, abordemos un malentendido común. Algunas personas piensan que actuar como si fueras el mejor significa que tienes que ser perfecto todo el tiempo. Nada podría estar más lejos de la verdad. La perfección es una ilusión, un espejismo que te mantiene atrapado en el lugar. Cuando actúas como si fueras el mejor, no estás apuntando a la perfección. Estás apuntando a la excelencia. Y la excelencia se trata de hacer lo mejor que puedes con lo que tienes, donde estás en este momento. Se trata de mejora continua, no de desempeño impecable. Los verdaderamente grandes entienden esto. Saben que los errores son inevitables. Pero en lugar de temer a los errores, los reciben como oportunidades para aprender y crecer. Saben que cada error, cada contratiempo, cada fracaso, es solo retroalimentación que puede ayudarlos a mejorar. Así que cuando actúas como si fueras el mejor, te estás dando permiso para cometer errores. Estás diciendo, voy a arriesgarme, voy a tomar riesgos, y si caigo, caeré hacia adelante. Hablemos de los hábitos por un momento. Tus hábitos son los bloques de construcción de tu vida. Son las pequeñas acciones diarias que, con el tiempo, moldean tu carácter y determinan tu destino. Cuando actúas como si fueras el mejor, comienzas a adoptar los hábitos de la excelencia. Te vuelves más disciplinado, más enfocado, más intencional sobre cómo gastas tu tiempo y energía. Comienzas a priorizar las cosas que realmente importan y eliminas las distracciones que te frenan. Y aquí está lo hermoso sobre los hábitos. Una vez que están establecidos, se vuelven automáticos. Lo que una vez requirió esfuerzo y fuerza de voluntad, se convierte en una segunda naturaleza. Así es como actuar como si fueras el mejor, se convierte en ser el mejor. Ahora quiero abordar algo que podría estar en la mente de algunos de ustedes. Podrías estar pensando, ¿pero qué hay de la humildad? ¿No es actuar como si fuera el mejor lo opuesto a ser humilde? Aquí está la verdad. La humildad no se trata de pensar menos de ti mismo. Se trata de pensar en ti mismo menos. Cuando actúas como si fueras el mejor, no lo haces para inflar tu ego o menospreciar a los demás. Lo haces para maximizar tu potencial y tu impacto positivo en el mundo. Las personas verdaderamente humildes que conozco son también las más excelentes en lo que hacen. No necesitan presumir o alardear porque sus acciones hablan por sí mismas. Son lo suficientemente seguras en sus propias habilidades como para reconocer y celebrar la grandeza en los demás. Entonces, cuando actúas como si fueras el mejor, en realidad estás cultivando la verdadera humildad. Estás diciendo, tengo dones y talentos únicos. Y es mi responsabilidad desarrollarlos al máximo para poder ser de máximo servicio a los demás. Hablemos de liderazgo por un momento. Ya sea que estés en una posición formal de liderazgo o no, tienes la oportunidad de liderar con el ejemplo todos los días. Cuando actúas como si fueras el mejor, te conviertes en un líder natural. Las personas se sienten atraídas por aquellos que irradian confianza y competencia. Quieren seguir a aquellos que tienen una visión clara y la capacidad de ejecutarla. Al actuar como si fueras el mejor, estás asumiendo tu papel como líder, ya sea en tu familia, tu comunidad o tu lugar de trabajo. Y aquí hay algo más sobre el liderazgo. No se trata de tener todas las respuestas. Se trata de hacer las preguntas correctas y estar dispuesto a buscar las mejores soluciones, sin importar de dónde vengan. Cuando actúas como si fueras el mejor, estás abierto a la aportación de los demás porque estás seguro de tu propia capacidad. Ahora abordemos el miedo por un momento. El miedo es uno de los mayores obstáculos que impiden que las personas actúen como si fueran las mejores. Miedo al fracaso, miedo al éxito, miedo al juicio, miedo a lo desconocido. Pero aquí está la cuestión sobre el miedo. Es sólo una emoción. Es una señal de tu cerebro de que estás saliendo de tu zona de confort. Y adivina qué, ese es exactamente el lugar donde ocurre el crecimiento. Cuando actúas como si fueras el mejor, no estás eliminando el miedo. Estás aprendiendo a bailar con él. Estás diciendo, siento miedo y voy a actuar de todos modos. De eso se trata el coraje. Piensa en el efecto dominó de tus acciones. Cuando constantemente te desempeñas al más alto nivel, creas una ola de cambio positivo que se extiende mucho más allá de ti. Tu excelencia inspira a los demás, desafía el status quo y eleva el nivel para todos a tu alrededor. Considera cómo este principio se aplica a tus relaciones. Cuando actúas como si fueras el mejor socio, amigo o miembro de la familia, llevas un nuevo nivel de cuidado, atención y amor a esas conexiones. Escuchas más profundamente, te comunicas con más claridad y te presentas con más plenitud. Esto no significa que seas perfecto. Significa que te comprometes a dar lo mejor de ti en cada interacción. Ahora hablemos de la resiliencia. La vida te lanzará bolas curvas. Eso es un hecho. Pero cuando actúas como si fueras el mejor, desarrollas un núcleo inquebrantable de resiliencia. Ves los desafíos no como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para demostrar tu valía. Te recuperas más rápido de los contratiempos porque sabes que son solo desvíos temporales en tu camino hacia la grandeza. Considera cómo esta mentalidad afecta tu toma de decisiones. Cuando actúas como si fueras el mejor, tomas decisiones desde un lugar de confianza y claridad. No te dejas llevar por emociones fugaces o ganancias a corto plazo. En cambio, consideras las implicaciones a largo plazo y eliges el camino que se alinea con tus valores y metas más altos. Exploremos el concepto de estándares personales. Cuando actúas como si fueras el mejor, mejor, naturalmente elevas tus estándares en todas las áreas de la vida. Ya no te conformas con lo bueno. Te esfuerzas por la excelencia en todo lo que haces, ya sea en tu trabajo, tus relaciones o incluso en cómo mantienes tu espacio vital. Piensa en cómo este principio se aplica a tu salud y bienestar. Cuando actúas como si fueras el mejor, tratas a tu cuerpo como la máquina de alto rendimiento que es. Lo alimentas con alimentos nutritivos. Lo desafías con ejercicio regular. Le das el descanso que necesita. Reconoces que tu salud física es la base para todo lo demás en tu vida. Ahora, consideremos el impacto en tu creatividad. Cuando actúas como si fueras el mejor, te das permiso para pensar en grande, para innovar, para desafiar la sabiduría convencional. No tienes miedo de compartir tus ideas o de probar nuevos enfoques. Esta mentalidad libera tu potencial creativo de maneras que quizás nunca hubieras imaginado. Hablemos del poder del enfoque. Cuando actúas como si fueras el mejor, desarrollas un enfoque láser en lo que realmente importa. No te distraes con preocupaciones triviales o dramas insignificantes. En cambio, mantienes tus ojos en el premio, concentrando tu energía y esfuerzos en las actividades que te acercarán a tus metas. Considera cómo este principio afecta tu gestión del tiempo. Cuando actúas como si fueras el mejor, tratas tu tiempo como el recurso precioso que es. Te vuelves más intencional sobre cómo pasas tus días, eliminando las pérdidas de tiempo y priorizando las actividades que contribuyen a tu crecimiento y éxito. Ahora exploremos el impacto en tu inteligencia emocional. Cuando actúas como si fueras el mejor, te vuelves más sintonizado con tus propias emociones y las de los demás. Puedes navegar situaciones sociales complejas con gracia y empatía. Este dominio emocional se convierte en una herramienta poderosa tanto en tu vida personal como profesional. Piensa en cómo esta mentalidad afecta tu enfoque hacia el aprendizaje. Cuando actúas como si fueras el mejor, te conviertes en un aprendiz voraz. Siempre estás buscando nuevos conocimientos, nuevas habilidades, nuevas perspectivas. Reconoces que en nuestro mundo en rápido cambio, la capacidad de aprender y adaptarse es quizás la habilidad más crucial de todas. Consideremos el impacto en tu vida financiera. Cuando actúas como si fueras el mejor, abordas tus finanzas con una mentalidad de abundancia en lugar de escasez. Tomas decisiones inteligentes sobre ganar, ahorrar e invertir. Ves el dinero como una herramienta para crear valor y hacer un impacto positivo, no como un fin en sí mismo. Ahora, hablemos del poder de la consistencia. Actuar como si fueras el mejor no es un evento único. Es una práctica diaria. Se trata de presentarte día tras día y dar tu mejor esfuerzo, incluso cuando no tienes ganas. Esta consistencia se acumula con el tiempo, llevando a resultados extraordinarios. Considera cómo este principio afecta tu capacidad para manejar la crítica. Cuando actúas como si fueras el mejor, no permites que la crítica te descarrile. En cambio, eres capaz de filtrar la retroalimentación, tomar lo que es útil y descartar el resto. Ves la crítica constructiva como un regalo, una oportunidad para refinar tus habilidades y ser aún mejor. Exploremos cómo esta mentalidad impacta tu capacidad para colaborar con otros. Cuando actúas como si fueras el mejor, sacas lo mejor de quienes te rodean. No te sientes amenazado por el éxito de los demás. En cambio, lo celebras. Reconoces que la verdadera grandeza a menudo proviene de combinar talentos y perspectivas diversas. Piensa en cómo este principio se aplica a tu crecimiento personal. Cuando actúas como si fueras el mejor, constantemente empujas tus límites y sales de tu zona de confort. Buscas desafíos que te estiren y te ayuden a crecer. Entiendes que la comodidad es el enemigo del progreso. Ahora consideremos el impacto en tu capacidad para manejar el estrés. Cuando actúas como si fueras el mejor, desarrollas una relación diferente con el estrés. En lugar de verlo como algo que debe evitarse, lo reconoces como una parte natural del crecimiento y el logro. Aprendes a desempeñarte bajo presión, a mantener la calma frente a los desafíos. Hablemos del poder de la visualización. Cuando actúas como si fueras el mejor, te vuelves experto en visualizar el éxito. Puedes ver tus metas claramente en tu mente, lo que las hace sentir más alcanzables. Esta visualización vívida ayuda a guiar tus acciones y te mantiene motivado, incluso cuando el camino se pone difícil. Considera cómo esta mentalidad afecta tu capacidad para inspirar a otros. Cuando actúas como si fueras el mejor, te conviertes en una fuente de inspiración para quienes te rodean. Las personas se sienten atraídas por tu energía, tu confianza, tu compromiso con la excelencia. Te conviertes en un modelo a seguir, a menudo sin siquiera darte cuenta. Ahora, exploremos cómo este principio impacta tu capacidad para resolver problemas. Cuando actúas como si fueras el mejor, abordas los problemas con creatividad y determinación. No te quedas atascado en quejas o excusas. En cambio, te enfocas en encontrar soluciones. Te conviertes en alguien conocido por lograr que las cosas se hagan, sin importar los obstáculos. Piensa en cómo esta mentalidad afecta tu marca personal. Cuando actúas como si fueras el mejor, naturalmente desarrollas una marca personal sólida. Las personas comienzan a asociarte con la excelencia, la confiabilidad y la integridad. Esta reputación abre puertas y crea oportunidades que de otro modo podrían permanecer cerradas. Consideremos el impacto en tu capacidad para establecer y alcanzar metas. Cuando actúas como si fueras el mejor, te conviertes en un maestro en establecer metas. Estableces objetivos ambiciosos que te estiran y desarrollas la disciplina y determinación para cumplirlos. Entiendes que las metas no son solo deseos, son compromisos contigo mismo. Ahora, hablemos del poder de la autenticidad. Actuar como si fueras el mejor no significa pretender ser alguien que no eres. Significa ser la mejor versión de ti mismo. Se trata de alinear tus acciones con tus valores y dejar que tus fortalezas únicas brillen. Considera cómo este principio afecta tu capacidad para establecer redes y construir relaciones. Cuando actúas como si fueras el mejor, abordas las redes con confianza y un interés genuino en los demás. No solo estás buscando lo que los demás pueden hacer por ti, estás buscando maneras en las que puedes agregar valor a sus vidas también. Exploremos cómo esta mentalidad impacta tu capacidad para manejar el éxito. Cuando actúas como si fueras el mejor, estás preparado para el éxito cuando llegue. No permites que se te suba a la cabeza ni te vuelves complaciente. En cambio, ves cada éxito como un peldaño hacia logros aún mayores. Piensa en cómo este principio se aplica a tu legado. Cuando actúas como si fueras el mejor, comienzas a pensar más allá de tus metas inmediatas. Consideras el impacto a largo plazo de tus acciones y decisiones. Piensas en el legado que quieres dejar y en la marca que quieres hacer en el mundo. Ahora, consideremos el impacto en tu capacidad para perdonar, tanto a los demás como a ti mismo. Cuando actúas como si fueras el mejor, entiendes que aferrarte a los rencores o castigarte por errores pasados solo te detiene. Aprendes a perdonar rápidamente y a seguir adelante, enfocando tu energía en el presente y el futuro. Hablemos del poder de la gratitud. Cuando actúas como si fueras el mejor, cultivas un profundo sentido de gratitud por tu vida, tus oportunidades y las personas que te rodean. Esta gratitud alimenta tu motivación y te ayuda a mantener una perspectiva positiva, incluso en tiempos difíciles. Considera cómo esta mentalidad afecta tu capacidad para adaptarte al cambio. Cuando actúas como si fueras el mejor, te vuelves más flexible y adaptable. Ves el cambio no como una amenaza, sino como una oportunidad para crecer y evolucionar. Esta adaptabilidad se convierte en un activo crucial en nuestro mundo en rápido cambio. Ahora exploremos cómo este principio impacta tu sentido de propósito. Cuando actúas como si fueras el mejor, te vuelves más sintonizado con tu misión y propósito personal. Comienzas a ver cómo tus talentos y pasiones únicos pueden hacer una diferencia significativa en el mundo. Piensa en cómo esta mentalidad afecta tu capacidad para equilibrar diferentes áreas de tu vida. Cuando actúas como si fueras el mejor, te esfuerzas por la excelencia no solo en un área, sino en todos los aspectos de tu vida. Trabajas para crear armonía entre tus ambiciones profesionales, tus relaciones personales, tu salud y tu crecimiento espiritual. Lecciones aprendidas. Piensa por un momento que todos los días despiertas con la convicción de que eres la mejor versión de ti mismo. No solo en tu trabajo, no solo en tus relaciones, sino en cada aspecto de tu vida. Cada pensamiento, cada decisión, cada acción se alinea con la creencia de que ya eres quien desea ser. Este simple cambio de mentalidad tiene el poder de transformar radicalmente tu realidad. ¿Por qué? Porque cuando actúas como si ya fueras el mejor en lo que haces, algo mágico sucede. Tu mente, tu cuerpo y tu alma comienzan a sincronizarse con esa visión. La clave está en entender el poder de la profecía autocumplida. Si te comportas como la persona que siempre has querido ser, no solo estás jugando a imaginarlo, estás programando tu subconsciente para que trabaje incansablemente hacia esa meta. Estás encendiendo una chispa que prende un fuego incontrolable de confianza, pasión y determinación. Este fuego se refleja en todo lo que haces, y la gente a tu alrededor no puede evitar notar ese cambio en ti. Piénsalo. Por ejemplo, cuando tienes una presentación importante en tu trabajo y te has preparado por horas, y entras al salón de conferencias de tu empresa creyendo firmemente que eres el mejor para ese trabajo. Esa seguridad interior brilla. No es arrogancia, es confianza pura. Y esa confianza es magnética, es irresistible. Es lo que te hace destacar entre la multitud. Ahora, aplica esa misma mentalidad a tu salud. ¿Qué pasaría si comenzaras a actuar como si ya estuvieras en la mejor forma física de tu vida? De repente, las elecciones que haces sobre lo que comes, cómo te ejercitas y cómo cuidas de ti mismo comienzan a reflejar esa creencia. Sin embargo, aquí está el verdadero desafío, la consistencia. No basta con hacerlo una vez, ni siquiera una semana. La verdadera transformación ocurre cuando te comprometes a vivir esta mentalidad todos los días. Incluso cuando las dudas te asalten, cuando la motivación parezca flaquear, es en esos momentos que debes mantener esa visión de ti mismo. Visualízate, siéntelo en lo más profundo de tu ser, y actúa desde ese lugar de certeza. Esto no es solo acerca de obtener un trabajo, mejorar tu salud o alcanzar una meta. Esto es acerca de crear un hábito de excelencia. Un hábito que, con el tiempo, te transforma en la persona que siempre ha sabido que podría ser. Este es el camino hacia la grandeza, hacia la vida que siempre has soñado. Porque cuando actúas consistentemente como la mejor versión de ti mismo, el universo responde. La energía que pones en el mundo regresa multiplicada, y de repente, lo que una vez parecía un sueño imposible comienza a materializarse frente a tus ojos. Así que, empieza hoy. No mañana, no la próxima semana. Hoy, comienza a actuar, a pensar, a sentir como la persona que desea ser. Porque cuando lo haces, no solo cambias tu mundo, cambias el mundo de quienes te rodean. Y ese es el verdadero poder de vivir como si ya fueras el mejor en todo lo que haces. Este es el camino hacia la vida que siempre has soñado, llamada a la acción. Gracias nuevamente por ser parte de este video. Espero que hayan disfrutado de todo lo mencionado aquí. Si es así, te invito a suscribirte y visitar mi canal de YouTube, Doy Conocimiento. En este punto, es fundamental recordarte, que en este canal obtendrás recursos y herramientas que te ayudarán a ampliar tus conocimientos. Por otra parte, si te ha gustado este video, compártelo con tus amigos y familiares. Y si quieres saber más sobre este y muchos temas de crecimiento personal, o relacionados al ámbito de vida en general, ya sabes, suscríbete a mi canal. Igualmente, puedes dejar un comentario o enviarme un mensaje si tienes alguna pregunta o sugerencia. Los invito a seguir aprendiendo conmigo en futuros videos. Les deseo mucho éxito y bienestar en sus vidas. Y así concluye nuestro episodio de hoy. No siendo más, me despido, que tengan un bonito día, hasta pronto.